Podcast La Cien Te doy la bienvenida al podcast Legalmente de La Cien, donde hablamos de derechos y obligaciones para el día a día. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el largo plazo, y por ende a veces no le prestamos mucha atención. Estamos en pareja, estamos en una relación, a veces en la casa de nuestros parientes políticos. Construimos y hacemos una obra. Construir en terreno ajeno. ¿Qué derechos hay? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué riesgos? ¿Qué contingencias legales? Hoy en Legalmente, el podcast de La Cien. Legalmente Para ilustrar el tema de construir en terreno ajeno, te voy a contar un caso. Es la historia de una pareja, como cualquier pareja que hay en Argentina o en el mundo. Se conocen, empiezan a salir, ella se empieza a quedar en la casa de él. Empieza a dejar el cepillo de dientes, primero un bolso, después casi una convivencia, primero y después ya directamente, ella estaba viviendo ahí. Y dejó de pagar su alquilar. Con miras a agrandarse y a estar más cómodos y más cómodas, dijeron vamos a hacer algunas reformas en la casa nuestra. Vamos a construir un poco, ampliar un poco el quincho, hacer mejores los baños, el living. Y empezaron a comprar materiales y a planificar una obra. Una obra que no era monumental, sino unas mejoras. Llamaron a un albanil, no tenían arquitecto, no querían pagarlo porque era un costo adicional. Y compraron los materiales, fueron comprando en cuotas y de a poco haciendo algunas reformas importantes en la casa para vivir ambos. Recordamos, como dije, la casa era de él, pero ella también está viviendo ahí y también aportó para esa obra. Pasado un tiempo, la relación se terminó. Las cosas fueron mal y directamente decidieron cortar. Ella decidió irse. Podía haber tenido derecho a una compensación económica en ciertos casos. En algún podcast lo vamos a charlar. ¿Qué pasa al separarse? ¿Qué pasa con la convivencia? ¿Qué pasa si vivieron más de dos años y una parte se dedicó a la casa y la otra parte a lo profesional? ¿Qué derechos tenemos? Los podés leer también en la web de Derecho en Zapatillas sobre el tema de unión convivencial. Más allá de esto, ella decide irse de la casa y la casa, claro, queda para él, pero con las reformas que habían hecho y con el dinero que ella también había invertido. Entonces, en esa separación, que ya de por sí es traumática, ella le dice, Pero escúchame, yo también puse dinero, quiero que me reintegres parte de lo que puse, por lo menos la mitad actualizada, porque la inflación en Argentina es alta. Y él le dice, no, en realidad nosotros solamente estábamos de novios y no habías aportado mucho. Yo puse casi todo, así que no, no te corresponde. Negándole todo derecho. Inicia en una mediación que fracasa porque no llega a un acuerdo y todo termina en un juicio, en una demanda, en la cual ella demanda a él por enriquecimiento sin causa. Así se llama la acción. Cuando una parte se enriquece a costa de la otra y no hay un derecho que justifique ese enriquecimiento, entonces hay una acción civil, legal, de enriquecimiento sin causa. Es una acción que se llama a nivel técnico subsidiaria y como de última instancia, porque si corresponde otra acción legal, en realidad se aplica a esa. Pero esta acción se aplica cuando no hay otras vías para hacer valer algo que en este caso era justo. En la demanda y en el juicio, ella trae a los testigos, cita a los albaniles, presenta algunas facturas de compra de los materiales y prueba que ella también había desembolsado algunos fondos. Que la obra se había hecho gracias a los aportes de ambos en la pareja. ¿Qué pasaba? No tenían factura, porque mucho era con presupuesto. ¿Te suena? Argentina. Muchas compras se hacen de manera informal, descuento 10% efectivo, pero después a la hora de la prueba y mostrarlo cuando hace falta, se complica. Eso pasó en este caso, así que el caso no era tan claro. Pero de analizar la prueba y de los indicios se trata también el derecho y la justicia. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda una acción? Para que alguien que construye en terreno ajeno tenga derecho. Más que nada que haya habido una mejora, un aprovechamiento, un enriquecimiento de una de las partes. Las mejoras en la construcción, evidentemente, así lo son. Por otro lado, que haya un empobrecimiento, se llama así, de la persona que puso esos fondos, que hizo crecer esa casa y que mejoró el inmueble, que construyó esa obra, que aportó los materiales o le pagó a los contratistas, al albañil. El tercer elemento es que haya una falta de causa que los justifique, esa transferencia de fondos. Es decir, en ciertos casos puede estar justificado porque alguien tiene por derecho que hacer ese desembolso. Supongamos, por ejemplo, un padre para su hija o hijo que tiene que construirle alguna habitación porque es menor de edad o porque tiene que aportarle ciertos fondos, en fin. Hay un montón de causas que justifican que alguien haga una obra en terreno ajeno. Quizás hasta un daño sin perjuicios, ¿no? Te construyen al lado, te rompen algo y van los albañiles y lo reparan. Bueno, obviamente eso es lo legal y no corresponde ningún derecho. En este caso, finalmente, los jueces, en el caso de la pareja, dijeron que se probó, que ella puso dinero, que la obra se hizo, parece que aportó fotos, que quedó linda. Y que ella se fue y se quedó sin nada de eso y que él no quiso pagarle. Hasta podría ser un caso de violencia económica de género en los términos de la Ley de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres. Lo cierto es que a nivel civil, los jueces dijeron que a ella le corresponde una indemnización, es decir, el valor actualizado de todo lo que puso para construir esas mejoras en la casa del exnovio, de la expareja. Esto también se aplica para la casa de los suegros o para la casa de cualquier otra persona. Claro, lo ideal siempre es tener un acuerdo. Por ejemplo, si alquilamos, tener un acuerdo con el dueño o dueña, informarle, firmar algo por escrito, porque después probarlo se complica. Diría hasta, mirá, los chats de WhatsApp, ¿cuánto tiempo duran? Hay gente que los guarda, pero la verdad que a veces está activada la función de que desaparezcan durante un tiempo o por un tiempo, o se pierde, o el celular se cambia. Así que lo ideal es tener una hojita escaneada por lo menos en el mail, guardarla y probar todo con eso. Un acuerdo soluciona todo. Prevenir es mejor que curar. En derecho es lo mismo. En este caso, se tuvieron en cuenta los testimonios, las pruebas documentales, los presupuestos, a pesar de que fiscalmente no eran válidos, sirvieron para probar que ella había desembolsado cierto dinero para hacer la obra. Como el inmueble era de él y se lo quedó, ella tiene y tenía derecho. Para la persona a la que le construyen, lo importante es tener un permiso o ver los requisitos y ver las habilitaciones, porque puede tener un riesgo en caso de que alguien se accidente o no les paguen a los empleados. Hay una responsabilidad y hasta puede sufrir un embargo. Así que también es importante controlar en caso de que una persona sea la dueña del terreno a donde se construye. Quien entra a trabajar, que tenga los seguros, las condiciones de seguridad y todo lo demás que es básico. En el próximo episodio, o en alguno de los episodios, vamos a charlar acerca de obras legales. Cómo contratar a un albanil, a un arquitecto, qué contratos hacer, el plazo, los diferentes sistemas, ajustes y demás. Muchas gracias por escuchar legalmente el podcast de La Cien. Me llamo Sergio Muedev, Derecho en Zapatillas. Podés ver mi web, podés ver más episodios, suscribirte. Espero que esta información te sea útil. Podcast La Cien